El Evangelio de Jesús Comienza el Evangelio que proclamamos en la misa de hoy diciendo que Jesús habla por medio de parábolas. Las parábolas son narraciones breves de las que se quita o se saca una enseñanza y que con palabras sencillas nos habla de cosas muy profundas. Con ejemplos de todos los días se nos habla del misterio del reino de Dios. Jesús es un gran observador de la realidad. Jesús está metido en la realidad. Hoy el Evangelio nos dice que está rodeado de una multitud y que hay tanta gente que se sube a una barca para tomar un poquito de distancia y entonces hablarles y que todos puedan verlo y que todos puedan escucharlo. Jesús le habla en fácil a la gente. Por eso la gente lo sigue. Y aquí quizá dejo una pregunta. Fundamentalmente para quienes tenemos una responsabilidad o una misión en la Iglesia, desde la liturgia, desde la catequesis, para los sacerdotes, que pensemos nosotros. Hablamos en fácil. Le transmitimos a la gente la buena noticia de Jesús de manera sencilla. Usamos ejemplos de todos los días o hablamos en difícil creyendo que entonces así somos más preparados o tenemos mejor formación. Hablar en fácil es difícil. Y Jesús hoy le habla en fácil a la gente. Por eso la gente lo sigue. Porque Jesús les habla de lo que les pasa. Jesús elige ejemplos sencillos y cotidianos. Pero en la sencillez de sus palabras hay una enorme profundidad. Porque nos habla del misterio del Reino de Dios. El Reino de Dios que es el proyecto de Dios para todos nosotros. Y que Jesús nunca lo define. Pero nos va diciendo a qué se parece. Por eso quisiera proponerles primero que pensemos si nosotros transmitimos la buena noticia con un lenguaje sencillo como Jesús. Pidámosle a Dios que nos regale ese don de hablarle en fácil a nuestra gente para transmitirle el misterio de la buena noticia. Y por otro lado, Jesús que está en las cosas cotidianas. En las parábolas habla de la levadura, habla de la semilla, habla de la cizaña, habla de las redes del pescador. Qué lindo pensar que en la vida cotidiana hay mucho de Dios. Entre la cocina, el lavado de los platos, los trámites del banco, las discusiones familiares, las preocupaciones de todos los días, el ir a hacer las compras al supermercado. Que en la vida cotidiana Dios está. Que hay semillas del reino de Dios en la vida sencilla de todos los días. De eso nos hablan las parábolas. En el Evangelio hay más de 40 parábolas en los Evangelios sinópticos. Y hoy, la parábola del sembrador. Y yo quería detenerme en este sembrador. En la época de Jesús, se siembra al boleo. Al boleo, ¿qué significa? Que se colgaba el morral de un lado, se sacaban las semillas de avena, de trigo y se iban esparciendo. Y entonces, quisiera pensar en el sembrador a partir de cuatro verbos. El primero. Dice hoy la palabra de Dios que el sembrador salió. Qué importante. No es un sembrador que se queda quieto. Es un sembrador andariego. No es un sembrador sedentario. No es un sembrador achanchado. Es un sembrador en movimiento. Nosotros que estamos participando de la misa, sabemos que al recibir la Eucaristía en este tiempo de modo espiritual, después nos tenemos que transformar en cristianos en movimiento. Por eso, hace unos días, en la catequesis del martes, recordé a un obispo italiano del sur de Italia, don Tonino, que está en camino a ser beatificado. Es siervo de Dios. Y don Tonino tiene esta frase. La Eucaristía no soporta el sedentarismo. Si no nos levantamos de la mesa de la misa y salimos al encuentro de los hermanos, la Eucaristía sería un sacramento incompleto. Es decir, que este altar nos tiene que a nosotros también poner en movimiento. Nos tiene que ayudar a salir de nosotros mismos e ir al encuentro de los hermanos. Ser movilizados. Ser empujados. Salir de nosotros mismos como lo hace el sembrador. Que no se queda quieto. Es un sembrador andariego. Así queremos ser los cristianos. Callejeros de la fe, decía el Papa Francisco. El segundo verbo. Dice que el sembrador esparce la semilla. Y esparce las semillas en todos los terrenos. Parecería que el sembrador no está pensando en los frutos de la cosecha. Él sale y siembra. Siembra en buenos terrenos. Siembra en terrenos pedregosos. Dios es generoso en la siembra. No se guarda nada para sí. No está especulando con llevarse a su casa determinada cantidad de semillas o de no esparcir en tal terreno semillas. Esos cálculos los hacen los economistas. Pero esos cálculos no son para un cristiano. Nosotros creemos en un Dios que dio todo. Entregó a su Hijo en la cruz hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Entonces, igual que ese sembrador generoso, ese sembrador que esparce las semillas, nosotros estamos llamados a ser cristianos generosos, cristianos solidarios. Decía mi abuela, la mortaja no tiene bolsillos. Si alguien cree que se va a llevar algo, las cocherías fúnebres tampoco tienen camión de mudanza. Y creo que en este tiempo hemos vuelto a ser testigos de que por más bienes que tengan, con ninguno de ellos compras la felicidad. Creo entonces que también el sembrador de la parábola de hoy nos vuelve a plantear la generosidad, el desprendimiento, el sembrar en todas las tierras, el dar de nosotros lo mejor, como lo están haciendo un montón de hermanos en este tiempo de pandemia. Gracias por su solidaridad. El tercer verbo, el sembrador sabe esperar. No está todos los días revolviendo la tierra para ver si la semilla germina, porque así la semilla no germinaría nunca. Qué bueno entonces que aprendamos nosotros también a saber esperar. Este obispo del que les hablé, don Tonino, decía, la verdadera tristeza es cuando ya no se espera nada de la vida. Qué triste es no esperar nada de la vida. Que ojalá nosotros aprendamos a esperar. Esperar en un Dios que nos ama, esperarlo a Dios. Porque Él nos espera a nosotros, Él siempre nos da otra oportunidad. Dios me espera a mí, yo lo espero a Dios. Visto de esta manera, la vida se transformaría en un gran noviazgo, donde me estoy esperando con el Dios que me ama y al que yo también amo. sepamos esperar de la vida lo mejor. Hay una frase que dice, lo mejor está por venir. Vivamos con esperanza. Seamos capaces de poner nuestra expectativa en el futuro, en el que podemos confiar en que Dios, igual que en este presente, igual que en el pasado, va a seguir actuando. Seamos cristianos esperanzados. Recordemos esta frase que me parece que es dura y fuerte. La verdadera tristeza es cuando ya no se espera nada de la vida. Y el cuarto verbo ligado al sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Sale, esparce semillas, dijimos que espera, pero por sobre todas las cosas, siembra. Y siembra buena semilla. El problema no está en la semilla, el problema estará después en la tierra. y pensaba ¿qué semillas sembramos nosotros todos los días? Hay un dicho que dice el que siembra vientos cosecha tempestades. Y creo que a veces tenemos que tener cuidado con sembrar semillas de mala onda, semillas del miedo, semillas de la crítica despiadada, semillas de tristeza, semillas de chisme. no nos damos cuenta, pero todos los días somos un poco sembradores, que ojalá no sembremos ni desconfianza, ni crítica, ni mala onda, ni miedo. Por supuesto que en este tiempo de pandemia es complicado, porque a veces nos quedamos muy atados a lo negativo, no vemos nada bueno, pero no podemos ser sembradores de mala onda. El Papa Francisco decía respecto a esta gente que siembra crítica, siembra mala onda, siembra siempre miedo, decía Francisco, a veces cuando encuentro personas que viven tristes y criticando a todos, pienso, pero ¿qué tienen en las venas? ¿Sangre o vinagre? Ojalá seamos sembradores con sangre, el que tiene sangre tiene pasión, el que tiene sangre tiene esperanza, el que tiene sangre tiene vida. No seamos sembradores de críticas, de mala onda, porque entonces quiere decir que por nuestras venas, como dice el Papa Francisco, corre vinagre. Cuando uno lee la lectura podría decir que el sembrador fracasa. De cuatro terrenos, solamente en uno hay muchos frutos. Parecería que el fracaso inicial determina la siembra y no es así. Hay fracasos, ¿sí? En la tierra con espinas, en la tierra con piedras, al borde del camino, las semillas no terminan de germinar. Pero el sembrador sigue apostando. Yo les invitaría hoy también a que no nos quedemos en nuestros fracasos, que hoy no pensemos en cuáles son nuestras espinas, que hoy no pensemos cuáles son nuestras piedras, cuáles son hoy los pájaros que se comen las semillas. Pensemos que en nuestro corazón estoy seguro hay buena tierra. Por eso los invito a hacernos dos preguntas. ¿Cuáles son los fertilizantes que me hacen bien a mi corazón? Los amigos, la familia, la oración, la palabra de Dios, leer un buen libro, mirar una buena película, participar de la misa de esta manera virtual. ¿Cuáles son los fertilizantes que le hacen bien a mi corazón? Y lo segundo, ¿qué hay de bueno en mi corazón? Porque cada uno de nosotros es buena tierra. Hoy no te pido que hables de tus piedras, de tus espinas o de los pájaros que se comen las semillas. Estoy seguro que en el corazón de cada uno de nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, hay buena tierra. Te invito entonces a que te hagas esta pregunta, ¿qué hay de bueno en mi corazón? ¿Cuáles son los fertilizantes que le hacen bien a mi corazón? Creo que es un lindo ejercicio para la semana que nos va a ayudar a tener la actitud del sembrador. El sembrador que sale, sale a la vida porque apuesta por la vida. El sembrador que se moviliza, que no es sedentario, que es andariego. El sembrador que esparce porque es generoso, porque no se guarda nada para sí. El sembrador que sabe esperar porque siempre espera algo lindo de la vida, porque Dios actúa y tiene esa relación de noviazgo. Espero a Dios como espero a mi amado y Dios me espera porque espera a su amado. El sembrador que siembra y siembra buena semilla. Cuidado con no sembrar semillas de mala onda y no tener vinagre en nuestras venas, pero mirar nuestros corazones porque más allá de estos fracasos, más allá de nuestras piedras, de nuestras dificultades, estoy seguro que somos buena tierra, somos buena gente. Hagamos el ejercicio de encontrar en nosotros lo bueno de nuestro corazón y qué es lo que le hace bien a mi corazón. estos fertilizantes que en tiempos de pandemia necesitamos tanto. Les voy a dejar en esta ocasión un texto para los que quieran reflexionar. El tema de la siembra, el tema de la cosecha, el tema de los sembradores en la Biblia aparece un montón, aparece en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento a este Jesús que está cerquita la realidad se da cuenta que el tema de la siembra en sus tierras era importante y para muchos de nosotros que ahora vivimos en ciudades a veces es bueno volver sobre el sentido de lo que es el tema de la tierra, la cosecha, la siembra en la Biblia. Así que les voy a dejar un artículo que se llama Tierra y Agricultura en la Literatura Bíblica. Tierra y Agricultura en la Literatura Bíblica. Sencillamente es un texto de un sacerdote mexicano ligado a la Teología de la Liberación donde cuenta un poquito qué significa esto de tanta siembra, cosecha, tantos ejemplos que aparecen en la Biblia y qué sentido tiene en la Biblia todo este tema. Así que les propongo que lo lean es un artículo muy interesante entre otras cosas dice por ejemplo la siembra y la cosecha tienen una dimensión simbólica sirven para expresar la necesidad de sembrar justicia para que el fruto sea la paz. El mismo amor entre los esposos es visto como una siembra cuando hablamos de los hijos como frutos del matrimonio. Y más adelante dice el trabajo de la tierra tiene muchas enseñanzas para nosotros conocer y respetar los tiempos tener la sabiduría de resistir saber que a pesar de las inclemencias la tierra volverá a dar sus frutos. También tenemos que recordar que un país que no cuida su agricultura que no trabaja su tierra que no produce su alimento muy pronto comienza a ser dependiente de otros tenemos que aprender a trabajar por la soberanía alimentaria. Distintas cuestiones que son consecuencias de esta reflexión bíblica sobre la tierra y la agricultura de este padre Lugo Rodríguez sacerdote mexicano este artículo va a estar subido seguramente en la página web de los 500 años seguramente también en los facebook de la diócesis y de los 500 años primera misa así que se los recomiendo. y por supuesto seguimos insistiendo con seguir trabajando la carta pastoral que creo que es la que también nos va fortaleciendo y nos va ayudando a ser en este tiempo sembradores de esperanza sembradores de alegría sembradores que ponen gestos concretos de caridad con los hermanos que más necesitan en tiempos de pandemia. el señor esté con ustedes que el señor nos bendiga que nos acompañe que podamos salir como el sembrador esparcir generosamente tener esperanza y tener ser semillas buenas semillas que den buenos frutos nuestro buen Dios el sembrador que es padre hijo y espíritu santo con alegría nos podemos quedar en paz tenemos gracias a Dios muy buen domingo para todos buen almuerzo y muchísimas gracias